Bueno, pues vamos a ponernos la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca parece que hay aquí en el estadio de los toros Vamos a ponernos la tercera dosis, la del refuerzo para los ancianos de 40 y más ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué año tiene dos? 45 años Tiene por su refuerzo Ya tiene más de 10 meses y última dosis Ay caray, tiene que pasar 6 meses ¿Cuándo fue la última? En agosto Agosto, septiembre, octubre Eso de que tenía que tener 6 meses es nuevo Pero bueno, ya aprendimos algo el día de hoy Ya escucharon, tiene que tener 6 meses de la segunda dosis Tiene que tener al menos 6 meses que se aplicaron la vacuna La segunda dosis Para que le pongan el refuerzo Así que, bueno Apenito fue en agosto Septiembre, octubre, nueve, diciembre, enero 6 meses Pues sí, me ha contado como 6 meses Así que, bueno Este, la alcancé a La alcancé a librar Vamos a pasar a la vacuna Ahí me puso la hora que llegué a las 12 y media Y aquí está Ahí vamos a llegar a la enfrenta Ahí van a poner la vacuna Hay varias filas Está de volada Está rápido El movimiento aquí Afortunadamente Vengo llegando de viaje Y Llegamos de pasadita de una vez Antes que otra cosa pase La AstraZeneca No lo vaya a soltar No me lo suelte Él suelte Va a seguir los carros Va a llegar al área de observación Ahí le van a ayudar Con su registro Ah, sí Aquí está ya todo Gracias Bueno Que siga esos carros Dice Bueno, así los carros Para que nos Nos registren Y que quede Asentado Que ya nos vacunamos Sigue ese carro Que no se le pelo Ah, órale Aquí lo están estacionando Para Para tenerlos en observación Mientras llenan el registro Todo ese rollo Es 10, 15, 15 minutos Creo que son Y fuga pipero Y ya queda De volón Bien fun Mira, aquí está Ese es el Cerro Colorado Famoso Cerro Colorado De aquí De Tijuana Estamos en el estadio De los toros Ahí dice Somos toros Y arriba dice Jesucristo es el Señor Acá como el Cerro Bola De Ciudad Juárez Que dice Lee la Biblia Aquí dice Jesucristo es el Señor En la medio arriba Y abajo En puro medio De la pantalla Dice Somos toros Porque estamos En el estadio Ah, mira Allá están Toros Los toros de Tijuana Bueno, vamos a esperar Los 15 a 20 minutos ¿Fue refuerzo? Sí, refuerzo ¿Ya llenó su hoja? No Ok, hay que pasar a mano derecha Y ahí le ayuda Ok, gracias ¿Es primera dosis? Sí, no, es refuerzo Pero no sé cómo ponerle Ok, no, aquí le vamos a dar una Es que esta no te dice allí Ah, ok 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 En casita pone lo que es Su nombre y su cur Sí, ese es un comprobante O certificado de tercera dosis Ok Y para este no va a haber No se captura en internet En nada Ok Hay que cuidar Entonces nada más que cuidar esta Ok ¿Tiene todo? Sí, tiene todo Ok, gracias Y para esta no hay No hay certificado Ya ven que Para los que no saben Puedes imprimir tu certificado De vacunación del COVID En línea En internet Y ahí te aparecen las dos dosis O si fuiste de una dosis Te aparece una dosis Nada más Lo que me acaba de decir el chavo Es que en el refuerzo No No se registra en internet Nada más hay que guardar la hojita Que me dio Para tener comprobante Que tengo la tercera dosis El pilón pues Como se diría por ahí El pilón Bueno, pues vámonos Fuga, pero Ya se armona me chacaba Hay que guardar la vacunación Aquí nos vemos en Tijuana En el estadio de los Toros de Tijuana En el estadio de Béisbol Ahí está Está medio gacha Más bien totalmente gacha la calle Ahí estamos Dos ocho nomás Saludos de acá Desde el Damos Los bajos del presidente Desde el Capistrano El estadio Ahí estamos Dos ocho nomás Damos